Maldita moda, I love noventas. Este sábado, maldita moda, sepa cómo están los grandes íconos de la televisión de los noventa. Cristian de la Fuente se reencuentra con Francisca García Huidobro 20 años después. Me digo bien sin talento. Luli y Kenita Larraín luchan por convertirse en la reina de las compras. Además, queda Kenita. Maldita moda, especial I love noventas. No se lo pierda. Este sábado, maldita moda.